Yo tuve un video donde estamos ahí, no, amanecimos como hasta las 7, 8 en la mañana, botella de tequila. ¿Y qué tomabas? ¿Tequila? Sí, tequila. No, yo tomaba todo, tractolina, petróleo, lo que me daban. No, yo era, no le digo que yo tenía un grado de alcohol muy grande. La gente no lo supo, no me da vergüenza decirlo, pero yo me subía al escenario y aparte lo que yo tomaba, la gente me... ¿Te daba y lo que...? Sí, me arrimaba todo y... ¿Y lo que te dieran? Pues si era tractolina, si era petróleo y yo agarraba todo, o sea, dale el cacahuín, el... Pero aguantabas entonces. Sí, no, es que, sinceramente, yo me tomaba el whisky puro, yo no le echaba nada, que agua, que rebaja, que no... Ah, sí te lo echaba. ¿Te juro? Todo, todo, sí, y me fregaba hasta media botella en un show puro, puro. Entonces, una vez me pasó que estábamos en un evento y estábamos tocando el Sinaloense, ¿no? El Sinaloense y yo cantando bien borracho y bien alegre y yo me sentía el rey del mundo. Y de repente termina la canción y digo, continuamos a tomar música para que mi gente siga disfrutando esta noche. Se llama el Sinaloense, ya vamos los muchachos. Y la banda no entraba, y la banda no entraba. ¡El Sinaloense! Le decía yo, le grité. Oye, pues si ya habíamos tocado el Sinaloense. Y dice, era la canción que ella me ha cantado, ¿cómo puedo decirle otra vez la misma canción? ¡Qué pobre, pues ya no la iba a tocar! Y en ese entonces mi manager les dijo, no, no toquen otra. Y nomás y escuché que... La acababas de cantar. Me gusta ver, pará, pará, entran los trombones. La cambiaron, pues. Porque la acababas de cantar, ya se te había olvidado. Ya cuando llegas a esos grados, es el alcohol. Bueno, el alcohol la gente lo puede asimilar hasta cierto punto. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces... Es terrible. Y en otra ocasión, mi banda tuvo que tocar una hora y media sin mi mozo, al público. Porque estaba descompuesto. Porque al señor presidente se le ocurrió hoy en Guamantla, Tlaxcala, que nos fuimos a echarnos cinco o seis botellas de tequila. Y que... Cruzadito, un cruzadito, un cruzadito. Y yo salgo y me pego un aire de esos que... Y el cruzadito. Hombre, me subí al autobús. Yo escuchaba a todo el mundo que hablaba. Póngale esto, póngale esto, póngale... Póngale... ¿Por qué tomó? Entonces... ¿Por qué tomó? Entonces... Me dieron café y ya pude... Es que estaba el no. Y hasta que me hicieron regresar en sí. Sí, así estaba. Entonces, es neta. Entonces, después de hora y media... Ahí estaba mi man, el que no me ha dejado mentir. Le dijo, oiga... Y el presidente, oiga, y mi mozo... No, pues usted lo hizo... Lo emborrachó. Entonces... ¿Y la gente qué hacemos? Ya mi banda tenía tocada... Hora y media. Hora y media. Nuestro show dura dos horas. Ya nada más salió a decir gracias. No. No, no, no. Te lo aventaste. Me aventé. Me aventé. O sea, como pude, no sé... Dios muy grande, que abrí los ojos, me aliviané. Y todavía bajé y les canté dos horas a la gente. No. Por los sinaloenses. Ya ven cómo son.